Sí, al parecer en Avenida Rivadavia, estamos con el móvil, con Ezequiel Zara, te contanos ese. Sí, exactamente, corte parcial, solamente se circula por un carril de calle Rivadavia, sería entre Crespo y Suipacha, frente al Ministerio de Trabajo, aquí el Frente de Sindicatos Estatales convocó a una declaración conjunta, precisamente al Ministerio de Trabajo, aquí están exigiendo que se cumplan los acuerdos paritarios, también la recorporación de algunos despidos, son como mencionábamos, distintos sindicatos, el Frente de Sindicatos Estatales de la provincia, está presente AMRAP, SAFE, ATE, PESTRAM, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, Personal de Túnel Civil Vial, UPCN, Viales Provinciales, SADOP, Ciprus, distintos, como mencionábamos, sindicatos aquí, con este comunicado en conjunto, exigiendo que se cumplan los acuerdos paritarios y la reincorporación de este santiado. Si te parece, vamos a escuchar la palabra del dirigente de la Sede de la Provincial, José Pestón. Somos 14 organizaciones premiales del sector educativo, del sector salud, de la Administración Central, de los organismos descentralizados, como IAPO, Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, 14 organizaciones, vuelvo a decir, ambas organizaciones que estamos nucleados tanto en la CGT de Santa Fe como en la CTA de la Provincia de Santa Fe, haciendo un planteo conjunto que tiene que ver con el incumplimiento de actas paritarias que estamos padeciendo el conjunto de estas organizaciones, y en segundo término, con el mismo nivel de gravedad, también los ceses, y de alguna manera lo van a desarrollar mejor los compañeros de Administración Central, también otro incumplimiento que tiene que ver con los pases a planta que ya estaban acordados, que tienen absoluta legalidad y justificación, y que se han puesto en discusión en este nuevo gobierno provincial. El contexto es pésimo, estamos de cara a la apertura de un proceso de discusión paritaria, y conjuntamente hemos definido que no vamos a negociar, y eso venimos a plantearlo a este Ministerio de Trabajo, por debajo de lo que son los índices de inversión. Ahí está, Sequel, reiteramos el corte de calle. Sí, sí, no es un corte, se puede circular por el carril exclusivo de calle de Rivadavia entre Crespo y Suipacha, aquí hacerlo con mucha precaución, está siendo coordinado en la esquina de Rivadavia y Crespo por personal policial, como mencionábamos, el tránsito por momentos no es muy cargado, pero sí circular con precaución y prever tal vez algunas demoras en este sector, como mencionábamos, solamente se puede circular por el carril exclusivo, tener en cuenta que la concentración de personas está frente al Ministerio de Trabajo de calle Rivadavia al 3.000. Bien, Ezequiel, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Cata. Hasta luego.